Hay buenos proyectos, ¿no? De que entonces, en todo caso, yo creo que la población espera, ¿no? De que hasta la actualidad sigue esperando, ¿no? La expectativa, los compromisos que ha tenido él con el, ¿cómo se llama? Con los pobladores de San Miguel. ¿Cuál fue el compromiso del alcalde? Efectivamente, yo creo que está en su plan de gobierno de que hay grandes compromisos. Y a favor del deporte, de los mercados, a favor de los comerciantes, también, ¿no? De que población en general, pero lamentablemente, hasta la actualidad, no se concretizan los compromisos. ¿Qué obras, por ejemplo, hasta el momento, ha ejecutado, o por lo menos ha proyectado en este sentido? Lamentablemente, en la actualidad, no hay obras. Simplemente están ejecutándose las obras de arrastre que ha tenido el alcalde de Junpa Sela. Por ejemplo, ahorita yo soy vecino de acá, de San José, segunda etapa. Y está trabajándose. También lo que es Pueblo Jueven, la Revolución, de acá de San Carlos y de acá de María Melgar.